Hola amigos, yo soy Nati Botero, ustedes me conocen como cantante, pero también soy empresaria y ahora abogo por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada Santa Marta y por la protección de la naturaleza. Todo este mensaje sería imposible sin todo eso que he aprendido sobre la tecnología. Y ahora ustedes también pueden hacer parte de este movimiento de ciudadanos digitales. Solo tienen que entrar a vive.ciudadaniadigital.gov.co. Se registran y es completamente gratis a escoger entre los cursos que vamos a dar. ¿Qué esperan para poder hacer parte de estos ciudadanos digitales? Hola, mi nombre es Pedro Santos, fotógrafo y activista LGTBI y además soy una persona que cree ciegamente en el poder que tienen no solo las redes sociales, sino el internet, la tecnología, pero muchos de nosotros no sabemos usarla bien. Yo estoy aprendiendo y así como estoy aprendiendo, yo te invito tú a que también lo hagas con la nueva ciudadanía digital. Entra en vive.com. www.ciudadaniadigital.gov.co. Para que no solo aprendas, leas, veas cursos y nada más te certifiques completamente gratis y puedas tomar muchas más ventajas en este mundo tan nuevo que se enfrenta con tantos retos y que hoy día es tan válido y tan necesario para nuestra generación. Soy Juan David Aristizábal, emprendedor social y un firme creyente en la revolución de las pequeñas causas. Y para eso es importante la educación para cambiar el mundo.